Buenos días, amigos. Yo soy Gretel, la amiga, no, la abuelita, la abuelita de Grace. Ella me conoce mucho porque yo viví mucho tiempo en Rhode Island y allí aprendí que los perritos tenemos algunos malas suertes porque yo toda mi vida fue un perrito, una perrita digo, una perrita callejera. Voy a cantarles una canción para que ustedes se sientan bien. Bueno, vamos a seguir con la canción, pero nosotros vamos a quedarnos. Bueno, recibí una carta de Grace donde me dice que está viviendo en la casa de Facundo. Bueno, me alegré bastante porque yo creo que voy a morir en un shelter que se llama SPCA donde me dan mi comida, pero como ya estoy muy viejita, creo que me van a dar quecharrón. Ay, Dios, qué vida más triste. Cuando la sierra morena venía en su calla de Siguirigüín, no tenía su mano de piedra dura. Bueno, pasen buen día. Ya los divertí un poquito. Cu, 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 cu. Palom.